Bueno, estamos aquí en el episodio número 11 de esta campaña que nos estamos pasando. Bueno, ya como podéis ver vamos otra vez a Osgiliha, pero esta vez como orco, ¿no? Así que ya sabéis, estamos ya en la campaña del mal y ahora vamos a hacer ya una misión donde ya podamos elegir entre arquero y todo, porque ya sabéis que en la otra he tenido que elegir el rey brujo y los espectros. Os dejo con el Zaina y nos vemos en unos minutos. El nuevo ataque de Sauron sobre nuestro mundo comienza con una fuerza de exploradores orcos que cruza el río Anduin amparados por la oscuridad. El asalto orco será a medianoche y golpeará como una daga en el corazón de Osgiliha. El golpe más letal lo lanzará a una horda de élite que espera en la otra orilla. Sus máquinas de guerra aguardan para escupir fuego sobre los oviados montaradas. Los orcos esperan señales de los exploradores que identifiquen sus objetivos. Sus oscuros corazones ansían ver Osgiliha en llamas. Bueno, bueno, acabáis de oír a nuestro compañero Zaina, ya sabéis, el nombre que hemos puesto a este que va a hablar siempre. Si estamos en Osgiliha, ya sabéis, ya conocéis un poco desde que jugué con la campaña de bien, ¿no? Con Osgiliha, solo que ahora vamos como orcos. Que mola bastante. Bueno, o sea, ya esto es Osgiliha, ya sabéis, a ver, es a lo... Cuando Farangir, no, es a... Ese episodio donde tenías que proteger a Froggy y todo, es eso. Se lo agarra como malo, o sea, y me gusta bastante. Toma, comienza. Uno, 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 uno. No paro, no paro, ya veréis. Casi llevo el... Llevo la llama, que es el objetivo. ¡Qué caray! ¡El ojo, ojo, ojo! ¡El caray! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Aquí ya hay, bueno, tíos así mejores. Aquí ya tenemos mis compañeros. Y ahí estamos. Vamos, vamos a por ellos. Dos minutos y quince. Pero me voy a meter de arquero. Aquí tenéis todos, ¿vale? Mago, explorador y arquero. ¡Pregorado! Anda, si no mola tanto. Bueno, aquí andamos matando a todos. Ya sabréis, en este todo, en estos episodios que quedan, mataremos a todos los buenos. Todos los... Creo que sí, casi todos los buenos que conocéis mueren. Ya sea Aragorn, ya el Legolas, ya sabéis que el Legolas es bueno. El Frodo ya ha muerto. El Legolas, creo que sí, mataremos al Legolas. Mataremos también al... Al rey de Rivendell, bueno, el que está en Rivendell, que es el padre de Owen. Creo. Le mataremos también, que será en Rivendell, como os he dicho. Y al Gandalf también le mataremos, creo. Sí, mataremos al Gandalf en las minas de Moria. Ahí veis. Ahora tenemos a favor los Nazgûr, la prioridad. Un minuto y cinco. No viene nadie ya. Hombre, si no. Tengo uno por aquí. Enor, que os bien. Tengo que vienen por ahí, chavales. No llegan. No llegan. No llegan. Estos no llegan. ¡Coña! A mí me encargo de estos. Dios, Dios, cómo mola. Cómo mola el arquero, chavales. Esto tiene que comerse una de fuego porque era un arquero. Y ahora vuelvan a la punta. Bueno, ¿aquí qué utilizaremos? Utilizaremos el personaje de la boca de Sauron, que es el último personaje que sale en la última misión, que es en la campaña del bien, que es en la Puerta Negra. Es ese personaje donde veis que tiene una boca muy de esto. Ese mago que he matado con el Legolas, creo, pues sale aquí en esta misión que lo utilizaremos. Y con él, ojo, ojo, con él mataremos a... Si todo va bien, si no me matan antes, mataremos a Faramir. Vale, en esta misión matamos a Faramir, ya que es el rey de... Como lo veis, aquí tenéis boca de Sauron. Seguramente los que no habíais aún sabido quién era, pues ya sabéis. Es un mago, por eso mola. No podéis triunfar, me mola mucho. Ulu, 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 ulu. Ahí me... Mira lo que hace, mira, saca ahí de debajo de... no sé lo que tiene. Te vas, loco. O sea, estás detrás de... Cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que, como en cada capítulo casi lo digo, espero que os esté gustando esta serie, ¿no? Ya os dije que quizás hacía otra nueva serie cuando acabase esta campaña que estoy haciendo. Pero claro que no os voy a decir el juego, ¿no? Yo creo que seguramente... Ya sé cuál voy a coger. Pero... Seguramente diga el juego en el último capítulo, o puede que incluso no lo diga. Lo diga haciendo un vídeo aparte, ¿vale? Enseñando mi cara, mi face. Enseñando mi cara, y diciendo el juego que es, y cómo lo subiré, y qué día lo subiré, si subiré cada día. Porque ya os dije que iba a ser un juego bastante más largo que este, y más largo incluso que... Un Charter 3, que os dije que esto, pero no me apetece subirlo. O sea, que no sé... No os aseguro que vaya a subir un vídeo cada día para este juego. Pero... Pensar a lo que se pueda. A ver qué pasa. Dios, qué falso. Habéis visto en primera fila ahora. Bueno, estamos aquí empujando el ariete. Aunque ahora hay que destrozar esto, así que fuera. Venga pa' cuenca. Pero qué hace el mongolo. Bueno, bueno. Segundo episodio de la campaña del mal. A mí es como... A mí no es que me guste más, ¿no? La campaña del mal. Me mola mucho, ¿no? Ir de malo y matar al bueno. No siempre ir de bueno y que gane siempre el bueno, sino que... También al revés. Aquí tenemos el ariete. Vale, Messi. Uf, se la ha comido de pleno. Vale, que... A ver, ¿puedo utilizar esto? Porque mola mucho esto. Venga, vale, vale, vale. Bueno, si queréis empujáis el ariete. El ariete, venga. ¡Messi, amigos! A ver, puede que haya menos episodios en esta campaña del mal. Pero las misiones... No sé... No es decir que son más complicadas. Sino que puede que sean un poco más largas o... O depende como vayas. Bueno, a ver... Puede que tardes más en hacer una misión. Porque no es igual que en la campaña del bien, pero son las mismas... Osguilia, ya la habíamos visto en la campaña del bien. Veremos también, ahora que he visto, minas Tiris. También. Veremos las minas de Moria. Y veremos también... Creo que ya está. Y de nuevo veremos... Ya como os dije en un vídeo... Veremos... La comarca, que es la última... El último episodio, la última misión que tenemos con la campaña del mal. Rivendell. También es nuevo. Que no salió en la campaña del bien. Bueno, ahí van. Vamos a hacer otra vez lo que hice en... En las minas de Moria. Que no es coña. Esto es... Cosas que mi compañero Fabio Brandao lo hace. Pero bueno. Bueno, vamos a reventar esta puerta. Con esto. Vamos allá. Ah, que viene por atrás. Yo quiero matar. Toma. Qué falso. Empuja, empuja, empuja. Este le han ido al culo. Que va todo ahí... Este, 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 este... Bueno, vamos a romper esto. A ver la fuerza que tienen estos orcos. Que son los que les das una hostia y se van... Ah, mira, mira. Solo uno y... Dale gracias. ¡Bum! Ven ahí. Dale fuerte. Venga, otra. Qué falso. ¡Pah! Qué falso. Mira, ahí está el Farabir. Que tendremos que matar. A ver si puedo matar con la boca del saura. ¿Qué? Yendo de mago, sí. Para mí, por lo menos. Es un poco más de privilegio, ¿no? Porque lanzas rayos, puedes ir rápido. Un poco más... No voy a decir más fácil, pero... Es que si no es un poco de... De prioridad, ¿no? Lanzas rayos, puedes ir para atrás, puedes ir para adelante. Lanzas... Esto de llama. Todos los que a veces por ahí mueren. Un poquito... Un poquito... Un poquito... Le vas loco. Ya después de matar al Farabir, se acaba el episodio. Ya nos veremos después, creo que... ¡Mersi! ¡Mersi, amigos! Ya después nos veremos... El próximo episodio creo que es Minas Tiris, porque está justo al lado de Osguilia. Como igualito al... Al de la campaña del bien. Ya sabéis que hicimos Osguilia primero y después Minas Tiris. O sea, que vamos allá a ver dónde está Farabir, ahí está bajando. Venga. Espera aquí ya, chaval. Ven aquí. Toma, para ti. Dios, se le he clavado. Míralo, míralo, por aquí. Por aquí. ¡Míralo, míralo! Cámatez, loco. Por donde vas todo motivao? Te veo, ay. ¡Ey, garajú! Joder, no le he dado, eh. ¡No le he dado! Para que comes esto. Quédate ahí. Toma, le daau. Farabir, ves... Farabir, te cuento. Pero qué haces, loco? Le va muchos contra él, chaval. Ese episodio va a durar también como los otros, ¿no? He visto que dura casi todos 10 minutos. Máximo... Bueno, el de Minas Moro al que duró, creo que, 18 minutos, por ahí. Por después, viene todo. Uy, voy a matarle haciendo esto Toma, ha muerto Bien, bien, equipo bien Aquí la boca de Sauron dándolo todo Bueno, vamos a ir a pelear un poquito más Pero creo que ha acabado Bueno, hemos conseguido ya Osgiliha O sea, después toca Minas Tiris que está justo ahí delante Creo, así que ahora os dejo Cubsaina y nos vemos en el próximo episodio El señor oscuro debe de estar Complacido, porque otra ciudad En ruinas ha sucumbido ante los hordos Paramir y sus hombres No han recibido cuartel Y tampoco esperaban tener Y por lo que respecta a las hordas de Sauron El camino al corazón de Gondor Vuelve a estar Ahora, en las extensiones de Mordor El señor oscuro convoca legiones de refresco Porque esta vez va a aplastar Sin piedad a los que osen Oponerse a él Bueno, nos vemos En el próximo episodio y hasta la próxima